Vamos a empezar por aquí, gloria al Señor, gloria a Dios, ya estamos conectados, así que vamos a esperar unos minutitos a ver quién se conecta por ahí, estamos bien gozosos y dándole gracias a Dios por ustedes que poco a poco están peleando la batalla y Dios está metiendo la mano y sé que todo va a salir bien en el nombre de Jesús así que gloria a Jehová para siempre, bueno vamos a orar, hemos empezado un poquito más temprano para cubrir varias cosas gloria a Dios, así que vamos a orar Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias Dios del cielo por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí Dios mío reunidos en este hogar, esta casa de oración y puerta del cielo, en este lugar Dios mío que tú nos has permitido hablar de tu palabra Espíritu Santo en tu nombre, en el nombre de Jesús unidos y también con todos los que se conectan y se estarán conectando en breve Espíritu Santo, te damos gracias por cada uno de ellos, gracias por las maravillas que están haciendo las familias gente casándose, reconciliándose con el Señor, familias enteras entendiendo que son de Cristo Dios tocando las puertas, hablando en las madrugadas, alabado sea el Cordero gracias por la salud de Surieli que se está reponiendo, gracias por Carol que está aquí con nosotros y gracias por cada uno de los demás hermanos, por la pastora, gracias Señor por tus ángeles que nos guardan nos dirigen y tu Santo Espíritu que nos ayuda a seguir adelante por el camino de la verdad gracias por cada uno de los que va a estar conectándose una vez más y te pido que la toda bendición del cielo sea con cada uno de ellos y sobre todo en sus mentes y corazones entendiendo que sin Jesús no podemos hacer nada tú dijiste sin mí nada puedes hacer y si mañana se nos acaba la vida terrenal tenemos que entender que hay un cielo que tenemos que entrar por él aleluya, así que por eso hacemos esto nos dejamos, cargamos la cruz en poder de ti y te damos toda la gloria por este estudio que sabemos que desde ella va a ser de gran edificación y de gran bendición en nuestra vida gracias por la pastora de Colombia que estaba a través del teléfono toca la unge, la más llena de tu poder tu sabiduría, tu dirección que en el nombre de Jesús gracias te damos Espíritu Santo y el pueblo dice Dios bendiga a toda la gente linda que está por ahí gloria al Señor vamos a hablar en este estudio bíblico en esta noche bajo el tema de las semillas la semilla ¿qué entendemos que es una semilla? una semilla es un semillador eso es verdad hay muchas semillas, ¿verdad? pero la semilla es cuando uno empieza a crecer a nacer las cosas espirituales eso es, eso es y por ejemplo aquí vemos como Jesús Jesús compara su palabra con una semilla semilla algo más que quieran decir al respecto ¿qué tiene que ver? ¿qué quiere decir o que tiene que asemejarse con la palabra semilla? ¿qué va de la mano con una semilla? la semilla de la vida ajá la semilla de la vida ¿qué más? por ejemplo cuando vemos una semilla ¿qué se hace con ella? ya yo te dije uno da siempre ok tú me dijiste y dónde se siembra la semilla en la tienda ok ven que Dios está aquí ¿cuántos creen que Dios está aquí? amén yo le doy la gracia a Dios ¿sabes por qué? porque tú vas a reír Dios te va a hacer reír mírame tú vas a reír créelo créelo escúchame dame la mano Dios te va a dar fuerza porque tú no tienes fuerza el diablo quiere matarte destruirte te quiere poner por el suelo mírame pero hoy dice Jehová te traje aquí para Sanán Catala todos los espíritus de muerte que quieren hacerte daño van a caer en el suelo tú simplemente clama a mí dice el Señor y yo te responderé porque según te aprieto la mano así te aprieta Jehová y no te pueden tocar un vello de tu cuerpo sin que lo permita ok por tu fe mírame ganarás tus almas pero ya tienes que entender que hay cosas que tienes que decir no más porque estas cosas son las que usa el enemigo para hacerte daño ahora tú le vas a pisar la cabeza él te va a morder en el carcañal pero tú le vas a aplastar la cabeza al enemigo ok amén y sobre todo vas a reír conmigo porque te voy a hacer hate si no te pellizco o mando a Nubi que te jale el pelo o algo aleluya cuantos adoran a Dios cuando hablamos de la semilla la semilla de unos componentes ¿verdad? tenemos diferentes semillas para sembrar está la semilla de maíz ¿verdad? el gandul la anchuela y por ahí para abajo hay semillas de diferente una de las cosas que que ha pasado en este tiempo es que con esto de la guerra este una de las cosas por ejemplo que hizo China que leí por ahí fue que guardó muchas semillas de diferentes clases de frutos ¿para qué? porque en una guerra ¿qué es lo que hay? pues todo el mundo está empieza la guerra a matarse los soldados y se empiezan a cortar alimentos no puedes entrar para acá para allá entonces hay países que han que guardado la semilla ¿por qué? porque si tú no tienes habichuelas vas a comer un ajo pegado y las habichuelas se juntan con el gandulo y con el arroz y puedes comer y puedes hacer diferentes alimentos que son favorables y que no que que no que que nos alimentan de verdad porque tú sabes cuántas cosas hay por ahí que no alimentan pero más sin embargo la calabaza ¿verdad que sí? alimenta todos los alimentos que ya he dicho los gandules todas esas cosas alimentan a nuestro cuerpo pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos o más bien le dijo al enemigo cuando fue atentado en el desierto él le dijo si eres el hijo de Dios convierte esa piedra en pan y cómetela y él le dijo no no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que viene de la boca del Señor ahora vamos a buscar Marcos capítulo 4 Marx si ustedes lo quieren leer después lo marcan y lo leen completo y lo que no lean oren al Señor no entiendo esto no entiendo aquello para atrás para adelante ¿verdad? Marcos Marcos capítulo 4 Marcos está después de Mateo en el Nuevo Testamento estaba escuchando si la palabra y el Señor me dijo ese es el estudio bíblico y el domingo tenemos una palabra poderosa de parte del Señor también gloria a Dios el cual lo ha estado confirmando estamos dándole las gracias al Señor por todas las cosas que está haciendo ¿verdad? y nos está guiando para predicar su palabra verdaderamente amén así que dice así las sagradas escrituras en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina oí es aquí el sembrador salió a sembrar ponga mucha atención y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero ¿qué es el capítulo? voy por el 6 ¿me entendió? 3, 4, 5 oh el 4 yo es 4 y el capítulo 6 el capítulo 6 el capítulo el capítulo 6 ¿me entendió? van por el 6 pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a 30 a 60 a 100 entonces le dijo el que tiene oídos para oír oiga cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios más a los que están fuera por parábolas todas las cosas para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados y les dijo no sabéis esta parábola como pues entenderéis todas las parábolas el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después de que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 a 60 y a 100 por uno también les dijo ok hasta ahí vamos a dejarlo hasta ahí gracias señora hasta el 20 número uno jesús está hablando de él él es la palabra pero también es el que trae la palabra porque él era el cristo que había que había de venir verdad y él dice el sembrador es el que siembra la palabra amén esa es la semilla la palabra de dios entonces dice que los de junto al camino en quienes se siembra la palabra dice que la oyen pero enseguida viene satanás quien es satanás el diablo verdad el ángel de luz el engañador el espíritu maligno el príncipe de la potestad del aire dice que satanás viene el señor los reprenda y quita la palabra que se sembró en sus corazones y como puede quitar la palabra al diablo bueno si yo te digo una cosa y te vas caminando y viene un pensamiento y te dice otra cosa en contra está suplantando lo que yo te estoy diciendo verdad que si si yo te digo que Jesús es el Cristo y viene un pensamiento vamos a poner que tú estás empezando o estamos empezando porque a mí me ha pasado y dice pero esa biblia eso lo hicieron los hombres será eso verdad entonces por ahí empieza satanás tirando dardos recordemos que la biblia dice en Efesios capítulo 6 que nos tenemos que poner que la armadura para que para resistir los dardos del maligno satanás no te va a tirar a los pies para tirarte al suelo ni a las manos para dejarte manca ni a los ojos para cegarte primeramente te va a tirar a la cabeza escucha bien para que te tira a la cabeza bueno porque si él controla tu mente va a controlar todo tu cuerpo hay personas que la palabra se le ha sembrado que he sembrado que se han escuchado la palabra la palabra ha entrado recuerda que la tierra somos nosotros los que están junto al camino voy a ponerle pausa para que no te pierdas esto tráetelo para acá si es una pastora dile que llame mañana vamos a esperar unos minutitos en lo que hermana saludamos a toda esa gente linda que nos está mirando comparta este estudio bíblico estamos esperando que la hermana venga por aquí para que no se pierda la gloria al señor entonces quienes somos nosotros en qué posición estamos nosotros yo creo y declaro y lo confieso que somos los del el camino bueno verdad que si pero primeramente seguimos hablando de estos que estaban que junto al camino cuando hablo de junto al camino me viene de parte del espíritu este hombre llamado Bartimeo la biblia dice que Bartimeo estaba a la orilla mientras Jesús pasaba estaba junto al camino la que si y él escuchó que Jesús estaba pasando Jesús es la palabra Jesús es la semilla es el sembrador que salió a sembrar la buena semilla Bartimeo está más ciego no no si yo estoy mal me corríen pero creo que no dice la biblia el por qué si fue que nació así si fue que quedó ciego la cuestión fue que cuando escuchó a Jesús empezó a gritar empezó a clamar empezó a buscar era ciego pero lo que no recuerdo es si fue por causa del pecado o nació ciego la cuestión fue que reconoció que Jesús estaba pasando y que el único que le podía quitar la ceguera a Bartimeo era Cristo pero estaba donde junto al camino no venía con Jesús en el camino estaba junto al camino o sea la biblia también dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final son caminos de muerte Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí entonces dice que se siembra la palabra en estas personas pero después que la oyen enseguida escuche esto y yo le voy a soltar una bomba nuclear aquí Satanás estaba al lado de Jesús escuche esto siempre estuvo ahí y se le manifestó a través de los discípulos también número uno eran incrédulos señor te traje mi hijo porque los discípulos no pudieron reprender el demonio y se voltó y le dijo hombres de poca fe hasta cuándo estaré con ustedes porque Satanás se imponía Satanás va a ser el señor los reprenda que tú dudes de la palabra que Dios ha dado a tu vida que tú dudes de lo que Dios ha dado a tu corazón el enemigo es quien te pone las cosas en la mente en el corazón quien tú tienes que decirle y pararte en la brecha y decir no 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 te vas en el nombre de Jesús si alguien viene a ti con la doctrina de Cristo bienvenido sea pero si alguien no trae esa doctrina como hay otras ¿cuántas doctrinas no hay? un montón hay iglesias donde tú no puedes entrar si la falda no te llega al tobillo y lo voy a seguir dando y le voy a seguir dando por la cabeza al diablo hasta que se reviente Jesús no manda a las mujeres a que se pongan la falda hasta el tobillo o hasta la falda o que se quiten el moño o que se pongan esto o aquello Jesús no está velando la apariencia de la gente Jesús dijo no necesito que me den testimonio de los hombres porque yo conozco lo que hay en los corazones de los hombres ¿para qué el testimonio? ¿para qué tú me vas a hablar? mira no ves cómo se ve eso no es lo que Jesús quiere Jesús quiere que tú y yo le sirvamos Jesús quiere que tú y yo sigamos en el camino que nos esforcemos amén exacto ¿cómo fue sierva que usted lo dijo? un corazón contristo y humillado un corazón contristo y humillado es lo que Dios no desechará y cómo ese corazón arrepentido en el suelo hay nicho perdóname entonces empezar a llamar diablo lo que es del diablo y a lo que es de Dios lo que es de Dios y ponernos fuerte María Martalena estaba en los pies de Jesús y fue sanada de un montón de demonios ¿y qué hizo? soltó lo que tenía y se fue detrás de él a servirle no lo dejó hasta la cruz caminó con él la mamá de él que dio a luz Jesús los discípulos nuestro nuestro ojo no puede estar en lo que dicen por ahí que si fulanito el pastor el perecejito aquel el otro tiene que estar en la palabra que dice lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino por eso es que este camino toma mucho tiempo número uno que le dijo Dios a a Josué que siempre lo dijo esfuérzate ¿y qué? y sé muy valiente ¿sabe por qué? porque Josué no iba a jugar canicas a un parque de pelotas Josué iba a una batalla donde iban a morir vidas la batalla de hoy en día es que si no peleamos esta batalla de la fe ¿qué batalla tenemos? ¿con la carne y la sangre? no eso lo hacen los poderosos eso lo hacen los gobernadores eso lo hacen la gente aleluya que no son del señor Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga saludos estamos conectados aquí hablando de la semilla gloria al señor dile que venga para acá niña coge para acá que te estamos esperando gloria a Dios saludos a todos los que se están congregando allí pues nuestra lucha no es contra esa carne y sangre dijo Jesús que esos son los gobiernos los poderosos que se matan unos a los otros nuestra lucha es por la fe que día a día creamos que Dios nos llamó que día a día creamos que hay un Cristo al que hay que seguir que día a día acordemos las palabras de Jesús que dijo niégate a ti mismo a ti misma coge tu cruz y sígueme ven en pos de mí o sea cuando vayas al shopping si ves a alguien sin fe sin esperanza si Dios te habla dile mira Jesús te ama e insto a todos vosotros que estamos aquí los que están allá que llamen almas para la iglesia que prediquen a tiempo y afuera de tiempo o sea predicar no es tomar lugar de que aquel está reprendiendo el pecado no primeramente nosotros que traigamos esas vidas a los pies de Jesús mira Cristo te está llamando Cristo te ama mira Cristo murió por ti en la fábrica no importa aunque te hagan la guerra Dios te está llamando pero con convicción porque hay gente que se le acaba el tiempo hay gente que Dios los está llamando a prisa hay gente hay gente hay gente que van a ver desgracias en el camino que le han dicho que no a Dios que lo han ignorado que se han invitado a reunirse a escuchar palabra a la iglesia y no quieren y cuando venga el día malo cuando venga el hay ahí van a decir ¿por qué me pasa esto? bueno porque Cristo te está llamando y tú no quieres venir al camino pero entonces nosotros somos responsables amados de esas almas tocaste la puerta hoy y no te abrieron toca la mañana mira Jesucristo te ama los que son de Cristo porque hay gente que no puede decir Jesucristo porque todavía no son de él si hay alguien que no es de Cristo yo le insto a que diga Señor yo quiero que tú entres en mi corazón si hay alguien que se siente vacía vacío roto yo le insto en esta noche a decir Jesucristo entra en mi corazón Jesucristo lávame más con tu sangre Jesucristo perdóname mis pecados ¿sabe por qué? porque dice la Biblia mire el que crea estar firme mire que no caiga mire cómo cayó esto yo no le he hecho nada alábalo si puede esa es la confirmación de lo que estoy hablando gracias Señor gracias Espíritu Santo aquí le voy a romper medio mudo a esta sierva aquí yo no sé si esto va para allá o para acá pero gloria a Dios gózate ahí déjame sacar esto para allá o mejor por los cuadros a la hermana bueno a su nombre se alagro ¿cuántos adoran a Dios aquí? entonces no sienta temor sienta fuego de Jehová sienta la llama del Espíritu Santo sienta que usted es de Dios aleluya que usted tiene un Dios hay dioses de palo de madera que no hablan que no caminan que no palpan que no hacen tres pepinos por nadie que montones de gente están ahí día y noche dándole besos y brincando y haciendo cortándose cuantas boberas y perdiendo el tiempo y eso esas creencias diabólicas están armándole un camino en descenso en descenso en descenso en vez de ascender los está tirando para abajo porque hay dos caminos el cielo y el castigo eterno no hay más nada entonces nosotros la iglesia de Cristo tenemos que ver el sacrificio tenemos que ver lo que Cristo nos dejó tenemos que entender que los discípulos que hicieron ellos no se fueron para de compras o para el parque ¿saben lo que hacían? oraban y ayudaban y cada vez se que se fortalecían Nourby te fortalezco en el nombre de Jesús Cristo está dentro de tu corazón Carol te fortalezco en el nombre de Jesucristo Jesucristo está en ti a ti que me ves te fortalezco en el nombre de Jesús Cristo está en ti y estas palabras disculpen me las dio el Señor instale habla de a mi pueblo que inviten a mi poda o sea invitar a la iglesia a alguien invitar a una reunión a alguien estás trabajando no para el hombre para mí nadie trabaja yo también soy una persona que trabaja yo soy su consiervo ¿cuánta gente yo en el carro? ¿verdad? uno hace su parte si lo estamos haciendo sigámoslo haciendo porque estamos trabajando para Cristo estaba diciendo el Señor que estamos invitando a las almas a las bodas del Cordero cuando veáis todas estas señales el fin está cerca la redención está cerca la iglesia se va de la tierra y no es para meterle miedo a nadie es para que tú entiendas que Cristo te llamó a trabajar que Cristo te llamó a que en Facebook cuando lo hablas Jesucristo te ama abra la Biblia y pon un verso bíblico que se calle el diablo que se calle en los demonios que se calle el que le dé la gana pero tú no te calles predica de Cristo habla de Cristo día tarde noche Cristo para aquí Cristo para allá y te amo en el nombre de Jesús y el amor de Cristo nos constriñe el amor de Cristo nos levanta nos ayuda ¿sabes por qué? porque Dios es amor cuántos alaban la gloria de papá y ¿sabes qué? el trabajo de Dios lo va a hacer él el de nosotros lo vamos a hacer nosotros nosotros vamos a hablar de él y él se va a encargar de hacer cosas que después tú no vas ni a crecer pero no le tengas miedo a nadie familiar amigo vecino mira Cristo te está llamando escuché un hombre en mi viaje a Orlando que me decía mi mamá era una profeta se metía en el cuarto horas ahí horas 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 salía del cuarto prendía y me decía yo era un tirador me dijo aquel hombre yo bregaba en grande en la metro y me decía lo que estás haciendo está mal hay una muerte para ti pero mis rodillas claman por ti para que el diablo no te lleve aquel hombre me contó tantas cosas de como la mamá tenía unas experiencias con Dios tremendas porque esto no se trata de que tú mire que dice fulanito para entonces yo hacer lo que fulanito dice no si Dios te pone a fulanito a fulanita tú aprendes pero tú tienes una relación individual con Dios porque lo que Dios le da a fulanito no te lo va a dar a ti puede que un momento dado si esté igual pero Dios le va a dar a cada uno según su riqueza en gloria entonces dicen amén entonces que te digo con esto Dios nos está diciendo siembra la semilla no olvide bien que invitaste a la muchacha la otra semana no vino hoy no la han invitado más nada no me ha llamado bueno tú de vez en cuando le tira otra vez la semillita mira el señor te está llamando esta mañana fui a la panadería de la leche y habían como como cuatro muchachos y una muchacha estaban como esperando el ray y yo le dije espérate para ti déjame dar unos tratados yo le dije un tratado que usted me dio entonces yo un poco bajito así para que él no me huyera yo le di la dirección yo le digo un servicio en la casa entonces uno dijo yo voy a y tú tienes que invitarnos para la iglesia no para tu casa poco a poco pero saben que una técnica con eso la oración y cuando estés en ayuno que Dios te meta en ayuno empieza a decir señor ayúdame a ganar un alma todos los días toda la noche no importa donde estés no importa donde estés hay veces que tenemos tantas debilidades que el diablo quiere destruirnos hacernos la vida imposible pero también la oración fortalece nuestras almas tenemos que orar mira los otros días puse una anécdota que me había sucedido hace años oro por un hombre en la pierna y al final al frente de otro hombre me dice el caripel yo cancelé esa oración pastor porque tengo una demandita en la pierna y el otro hombre hizo así y se echó a salir y le dijo eso es charlatán pues yo lo compartí pero no con con el aquel de decir cuatro cosas de él pues se le metió el diablo a otro que no se sabe si porque mencioné que un nombre jaro no sé si lo conocen ni lo dijo y ahí me dijo un montón de cosas entonces quiere decir que más malo estaba yo porque él me confesó eso mire entonces lo que él dijo de la oración que es tan vital que yo lo dije en justicia no con el aquel de hacerle porque eso hace años de ese hombre decidió apartarse por su camino como esa y lo compartí y entonces el justo terminó siendo injusto para que usted vea cómo estamos hoy en día cuando chequeé la persona que me atacó inspirada por el diablo me borró ya no están mis amigos pero esto es para que usted vea la magnitud que estamos viviendo hay personas que no se someten al pastor que no van a la iglesia tienen un conocimiento estuvieron en la iglesia pero no eran de nosotros entonces se salen y qué pasa la biblia dice es mejor no haberme conocido que haberme conocido y haberte apartado de mí porque satanás está pendiente buscando señor los reprenda otra vez la mínima oportunidad para usarte para destruirte y para tratar de destruir a otros gloria al señor yo podía dejarlo ignorado mire como los otros días puse un post de mi esposa en cortito en pantalones y la puse en su falda y le puse cuál es la diferencia y unas cosas pues salió un hombre de México por allá que ni es mi amigo y me puso ya usted sabe de vuelta y media sin embargo la biblia no habla de que tienes que tener una falda la biblia habla de que nuestros verdad sea el peinado sin prenda los bosques nuestro corazón no esté inclinado a esas cosas ¿ves? exacto que cuando tú te mires la mujer se sabe ¿verdad? en otras palabras se vista decente porque la mujer tiene que ser para que para su marido y el marido también ve cosas así sanas esta es la sana doctrina pero entonces sale una persona que yo ni conozco para que usted vea arremete contra mí cuando yo miro pero yo no sé quién es este hombre es México y quién no que si los hombres bueno dijo un montón de cosas más sin embargo yo doy gloria a Dios porque el espíritu rápido dice por cuanto has recibido estos pituperios por causa de mí grande galardón ahí en los cielos gózate ¿verdad? y así han habido un montón de gente hay personas que empezaron conmigo y yo los puedo buscar y hoy no están ¿por qué? decidieron otro camino ¿qué les digo a todos los que me escuchan y que me van a escuchar? manténgase en la misma llama no se vayan ni a la izquierda ni a la derecha ¿por qué? porque hay muchos engañadores las iglesias avivadas usted ve a la gente brincando y corriendo pero eso no es el Espíritu Santo no hablan de pecado no hablan de venida de Cristo no hablan del infierno no hablan del cielo no hablan de los ángeles no hablan de los demonios y la Biblia es desde Génesis y Apocalipsis de eso es lo que habla entonces dice que estos tiempos que serán malos la gente se han vuelto cristiano de chaqueta de falda de vestimenta y esas cosas espirituales meten las abajo de la gaveta vamos a hablar de Natán el profeta vamos a hablar de una forma ¿verdad? que imparta a la gente una super fe de cosas mundanas y eso no es malo una casa no es mala un carro son necesidades pero ¿qué pasó con la vida espiritual? ¿qué pasó con nuestro espíritu? ¿dónde vamos a edificar la casa? ¿en las rocas o en las regas? porque te voy a decir algo la tempestad va a venir y si la casa no está en las rocas va para el suelo si no hay tremendo de tela nueva en tela nueva dice que la tela nueva va a romper con la vieja ¿por qué? porque no hay tiene que estar las dos nuevas o sea la transformación de nosotros tiene que ser conforme a las escrituras entonces hay muchos apóstates hay muchas personas que se han metido a libros y a tantas cosas raras y no es malo aprender el problema es cuando tú cambias el mover del espíritu la profundidad la revelación de la palabra por palabras y por libros y por todas esas enseñanzas que hoy en día para para tú tener unas clases teológicas tienes que pagar 300, 400, 500 dólares más que eso uno paga claro que si tú las puedes pagar el problema es tu vida espiritual y la imitación a Jesús donde está si él dijo estas señales seguirán a los que creen donde están las señales en muchos lugares no sé hay gente que tiene miles de excusas porque porque no creen no hay señales porque no han querido creer y sin fe es imposible agradar a Dios a mí me dicen el loco tengo personas mire que Dios me ha revelado tantas cosas y a veces me pongo triste porque son personas close pero sabe que eso es parte de este camino y es parte de que tú te sientas escogido por Dios escogida por Dios que tú tienes la revelación claro you know about demons right you know about angels right si yo vengo y te hablo algo lindo para que tú vayas a la iglesia ahí tú vas a sentir right donde está el espíritu entonces nosotros oremos por todos estos ministros oremos por esta generación que quieren verdad llenar un lugar si que se llene el lugar pero que se llene primeramente de Dios que se llene de la presencia de Dios que se llene del espíritu santo de Dios que se llene del fuego de Dios que el que está enfermo salga edificado salga sano que el que esté atado salga libre en el nombre de Jesús que los demonios tengan que irse en el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús tiene poder dice que no hay nombre dado los hombres quien podamos ser salvos solamente en Jesús Jehová lo entregó todo a su hijo Jesús para que para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y digo no lo saques del mundo sino cuídalos del maligno le dijo el señor entonces mientras estamos en el mundo que tenemos que hacer seguir predicando seguir regando las semillas mira no mires ni para el lado porque te pongan las gafas Nubi o te las quites como quieras van a decir algo de ti ahí está vas a tener que apagar el teléfono Nubi porque no no van a dejar gloria a Dios así que gloria a Jesús mientras Nubi contesta saludamos a todos los que se están conectando por ahí gloria al señor y como estaba diciendo dice que esos son los de junto al camino ¿verdad? los que oyen la semilla y después dice que que viene no viene el abogado no viene el doctor no viene el gobernador no viene el vecino mire quien viene estamos en Mateo Marcos capítulo 4 verso 15 dice y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después de que la oyen o sea que Satanás no está tratando de que tú y yo no oigamos la palabra él ataca después diga conmigo viene a atacar después escuche bien lo que estoy diciendo entonces el trabajo de usted y mío es ¿sabe qué? siga la línea del fuego se siente debilitado ore no puedo orar ore más viene el desánimo viene el doble ánimo reprenda lo que el nombre de Jesús usted tiene autoridad en la boca la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y el que lo ama comerá de su fruto que estamos hablando el desánimo viene estoy lleno de Dios empiece a declararse siento la gloria de Jehová sobre mí y calabasó a ti más a más hay siento el poder de Cristo sobre mí aunque no sientas nada cuando tú hables eso tú vas a sentir después que se manifiesta y el desánimo del diablo el diablo es un bombero el diablo viene con un bloque de hielo déjame apagar a Carol porque me va a hacer un roto me va a hacer un daño tremendo él sabe lo que hace ¿por qué te ataca tanto Carol? ¿por qué? porque él sabe que según él te usó para destruirte y destruir muchas vidas eso usted puede usar de manera sobrenatural para alcanzar a todo ese montón de gente que está ahí a tu familia pero qué quiere hacer él dañarte el testimonio ahí estaba la iglesia el miércoles y el viernes está patajativa no dile enough is enough se acabó y be strong be strong ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque si menguamos en la oración el diablo va a tomar posesión acuérdese que él es un un espíritu y nosotros estamos en una carne débil Jesús dijo el espíritu está dispuesto para la carne débil y el que viva en el espíritu sin esta que me lo diga esta nos traiciona estamos llenos de pecado por eso necesitamos ir a los pies de Jesús en la noche en la madrugada si nos levanta en la mañana caer de rodillas cerrar la puerta tú sabes orar tú sabes clamar clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces dice la palabra entonces Dios no miente no las retornas tras vacía amén aunque no veas sigue creyendo que vas a ver lo que no te dio hoy te lo va a dar mañana lo que no viste hoy lo verás mañana pero sigue creyendo sigue encaminando en pos de Jesús sigue caminando en pos de la palabra sigue entendiendo que no eres tú sino él ya no vivo yo más Cristo vive en mí y si él se negó a ir al Calvario nosotros vamos a caminar en esa perfección no somos perfectos pero caminando en pos de Cristo que va a pasar vamos a comenzar a hacer como él dice la Biblia que Dios no pasa a crecer a la estatura del varón perfecto entonces no te sientas mal si predicas si riegas la semilla porque mira lo que pasa después que tú riegas la semilla Satanás viene ah bota eso yo soy religión eso es un invento y Satanás le mete tantas cosas a la gente porque porque dice la Biblia que Dios le permitió verdad hasta cierto punto y dice la palabra que vamos a ser vencidos en cierto punto hasta cierto verdad o sea que él va a tener un territorio abarcado y puede tener los controles que Dios le permita pero no va a querer no va a poder tocar nuestra fe ¿me entiendes? entonces va a haber cosas que de momento tú las vas a ver como que wow no las puedo ver bien wow ¿qué está pasando? Dios mío estoy buscando de ti no estoy viendo esto y de momento cuando menos te lo esperas todo coge control Dios viene de repente arregla aquí arregla allá que él te llama de lejos mami o papi o tío o primo mira no sé algo me levantó en la mañana y alguien me habló y tengo este y estoy buscando de Dios me dijeron que buscara de Jesús estoy leyendo la palabra y tú dices wow ¿por qué? porque Dios es fiel y Dios prometió que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa Dios no miente ¿tú te crees que Dios te va a salvar a ti a tus hijos que se pierdan por allá? no Dios lo que comenzó en vosotros lo va a terminar hasta el día de Jesucristo lo que tenemos es que hacer es creer en él creer en él y decir yo me voy a poner en la brecha yo soy la adoradora yo soy el adorador yo soy el que clama yo soy el el atalaya el que avisa a mí Dios me llamó no me importa quién se va a la derecha a la izquierda quien dice yo no voy a bajar porque va a haber gente que va a negar a Jesús no se sorprenda que va a haber gente que hoy sí yo estoy con Cristo y mañana van a estar adorando al diablo y por dos o tres pesos van a vender su alma ejemplo hay artistas en el mundo que empezaron en el evangelio y hoy son millonarios pero fue porque se salieron de la iglesia y sabe que empezaron a hacer trabajo de brujería para obtener dinero hoy son millonarios pero y cómo vuelven atrás al camino si ese ese mundo los ata más y más acuérdate que esa persona está dando su alma su vida al enemigo entonces pues están ah olvídate voy a buscar unos chavos y vengo para atrás el vengo para atrás a muchos no han podido y ahora mismo están en el lugar de castigo eterno por sus acciones recordemos que las acciones atraen consecuencias y nosotros tenemos unas acciones que hacer mutuas cuáles son ustedes oran por mí yo oro por ustedes siempre todo el tiempo y los días de culto son sagrados acuérdense del pueblo de Moisés del pueblo de Jehová los días de fiesta esos son sagrados si la iglesia es a las 12 a las 11 y media yo voy a estar adorando a Dios prepare entienda que usted es una clave en ese lugar siéntase parte y esto lo digo en general ahí también en Facebook no que yo voy para allá y la iglesia de la pastorea Joaquín y María no 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 las iglesias de Cristo ellos están ahí por un tiempo y mañana no se sabe si tú que llegaste ayer vas a estar allá donde están ellos entonces siéntase parte llegamos aquí a aclamar por las almas aclamar por la vida aclamar por las almas atadas por lo que están en el médico por lo que se están muriendo esas iglesias apagadas esos cementerios municipales que hay que usted entra y lo que hay son enfermedades y problemas y no es que tengamos un día malo es que son existentes no se van el problema sigue hay que decirle el problema se acabó aquí te llegó la hora te vas en el nombre de Jesús amén entonces no te sientas mal si siembra la semilla y esta persona después ni te mira porque porque es que Satanás que hace dice que viene y quita y quita la palabra con su poder la quita que se sembró en sus corazones verso 16 de Marcos 4 dice estos son así mismo los que fueron sembrados en pedregales o sea que los de junto al camino son igualitos que los que fueron sembrados entre las piedras porque al lado del camino también dice que había parece que bajancos y pedregales dice los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo mire esto te ve a las iglesias que la gente va y brinque ¡eh! ¡Gloria! ¡SALVA LIMA! y por eso es que a veces me ve que yo estoy así mirando para el lado medio serio y yo tengo el gozo de Jehová pero no todo lo que se manifiesta uno puede decir ¡Wow! Señor llegó aquí porque no es como empieza es como termina ¿cuánta gente no han llegado a la iglesia? ¡Ah! yo he escuchado gente que ha dicho me sacan por una puerta y me meto por otra y Dios no le hace nada ellos mismos se van ¿cuánta gente llega y sin hacerle nada ayudándolos uno perdiendo hasta tiempo por ellos y a las par de meses ahora uno es el enemigo y tú dices ¿pero qué pasó aquí? ¿por qué? porque los de los de pedregales son igual que los de juntar camino se le mete el diablo en el corazón eso es lo que Dios está diciendo ahí eso es porque Dios no saca a nadie de la iglesia ahora Jehová no cambia por ejemplo María ¿qué hizo? murmuró de Moisés con Aarón ¿y qué le pasó? le dio lepra ¿y qué mandó Jehová? a que la sacaran de escapamento pero no que la sacaran para siempre tuvo como 6 o 7 días fuera porque tenía lepra estaba enferma porque Jehová la hirió por estar murmurando por estar bochichando porque todo era crítica crítica pero si Moisés no era nadie era que Moisés hacía lo que Jehová le decía ¿cuánto pueden adorar a Dios? entonces esto pasa también con los de pedregales dice pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración eso que es tan con gozo es de corta duración ¿por qué? porque cuando viene la tribulación el dolor de cabeza la enfermedad se rompió el carro no hay para apagar el agua la luz etcétera vienen problemas o la persecución ah tú no eres de Dios tú aquello tú eres hija del diablo tú lo otro a nosotros no nos toca eso yo les expuso unos unos ejemplos de lo que me ha pasado pero no tenemos tal persecución como los discípulos ¿qué le pasó a los discípulos? no fueron presos no los azotaron a Pablo lo azotaron 30 y 40 veces menos uno lo bajaron por una canasta por la por la por la por la pared porque lo estaban persiguiendo lo buscaron 25 hombres para matarlo juraron matarlo cuando estaba de un de un de un gobernador a otro para predicar el evangelio por predicar el evangelio lo apedrearon lo dejaron como muerto enemigos adentro de la iglesia y afuera en ayuno dice que en días fríos en desvelos en naufragios en la cárcel en azote todo eso lo vivió Pablo si tú crees que estás viviendo algo difícil ponte a analizar la vida de Pablo por cogerlo a él por ejemplo que tú que tú estés diciendo mira Cristo te ama y te hagan y te den un escupío en la cara mira Cristo te ama ay mira Cristo te ama y paquete mira Cristo te ama cállate bruja mira Cristo te ama cállate diablo y tú sabes en tu corazón que tú lo haces con el mejor deseo ¿por qué digo esto? ¿qué hizo Cristo? no sanó enfermo no echó fuera demonios ¿y qué le dijeron los que estaban al lado de él? por el príncipe de los demonios Bersebú echó fuera los demonios que después después él dijo que todo pecado se iba a hacer perdonado pero el que blasfemara contra el Espíritu Santo no iba a ser perdonado porque ellos no estaban hablando contra Cristo estaba diciendo que el que hacía las obras en Cristo era el diablo mira cómo Satanás se puede echarle a sí mismo estaban diciendo que él tenía el diablo yo una vez escuché un hombre ahí en el 14 vino un predicador para acá y se quedó en mi casa un predicador bien conocido más voy a decirle el nombre porque yo no tengo por qué esconderme vino Eddie Junior Candelita vino y se quedó en mi casa y yo invitando a una gente en el tren un hombre me dijo ah ese es lo que hace que te pone la mano en la cabeza y te pega a los demonios yo lo miré y le dije yo te voy a decir algo tienes que tener cuidado de lo que dices porque todo pecado será perdonado pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo ese no será perdonado no yo no blasfeme contra el Espíritu Santo es que hacer gritos y te ponen la mano sí pero la gente sana y nadie puede hacer nada si Dios no se lo permite hay que entender una cosa como la otra porque cuando habla también de que mucho en su nombre señor señor en tu nombre profetizamos echamos fuera de muro y salamos enfermos él le dirá apartado de mí hacedores de maldad nunca los conocí pero fueron por sus obras el don es una cosa y las obras son otras que lo use oye esto es la gloria de papá ama sukuma por ejemplo Dios se manifiesta en ti sanas demonios echas fuera y cuantas cosas pero cuando alguien te llama tú no contestas tú no ayudas a la persona que te está llamando que lo use oye eso son obras cuando una persona trabaja para Dios trabaja si le dan una ofrenda y si no se la dan también aquí esto es 24 7 si Dios te permite porque bueno uno no es porque yo lo he vivido a mí me han llamado a las 3 de la mañana uno de los milagros que hizo Dios fue con Maricel y Huerta a las 2 y pico de la mañana esa muchacha me llama y me dice me tomé una agua oxigenada y me estoy muriendo hermano Leo y yo como si una agua oxigenada algo me levantó y me dijo que me bebiera y que se agajó un vaso como así y se lo bebió la agua oxigenada y el diablo ahí atacándome y yo guiando para Boston yo no tenía que ir para Boston y yo dije pero y por qué yo salgo si no hay ni trabajo estaba todo eso muerto y era por esa muchacha y ella ella que hago yo tranquila y el diablo en mi mente dile que llame el 911 dile que llame el 911 que si ella se toma el agua oxigenada que llame el 911 y yo también hablando con ella y reprendiéndolo por acá vete Satanás en el nombre de callate y vete y dándole y él seguía que no que no vete en el nombre de Jesús y le dije bueno pues vamos a orar y Dios va a hacer que tú botes esa agua oxigenada por algún lugar y oramos y la solté a Jatito me llamo guiando si bien contenta porque ya sentí un dolor en el como en el eso la hace un pumero por dentro si y me dijo ya no me duele nada guiando y que pasó pues como tú oraste las glorias del Señor dice que salió se metió al baño y orinó el agua oxigenada el Espíritu Santo te digo que el diablo la quería matar a mí me enviaron memes diciéndome por qué no me dejas matarla suéltala entonces si yo estoy pendiente a como hacen muchos predicadores que la gente con necesidades de verdad los llaman fuera de una predicación no le contestan tú sabes cómo estuviera el muerto no yo quiero hacer la diferencia ¿sabes por qué? porque al final cuando Leonel Vélez muera dice la Biblia que también voy de frente cara a cara a verme con Jesús y ahí él me va a decir si lo hice bien o mal y yo soy una caja de pecados yo no tengo siete alas yo brego con una carne peco, fallo, caigo y peleo conmigo y con todo lo que puedo yo le digo al Señor por lo menos ¿verdad? porque ¿quién condenará a los escogidos? Jesús es el que justifica que por lo menos esas acciones ¿verdad? opaquen todo lo malo que pueda haber yo hecho todo lo malo que yo pudiera haber fallado pero los demás tienen que temer temor y temblor porque tú sabes cuántos están pendientes mira en un hombre de Dios cruzado ¿sabes cómo está el oído de la otra? mira fulano te estoy llamando y no me contesta el messenger fulano pero Dios le dijo hay casos diferentes Dios le dijo a ese predicador no contesté porque lo ven a él como que él es el que carga la gloria y lo quieren usar para que llegue gente a las iglesias porque están pelas vacías pero la iglesia que está con cuatro miembros es como si tuviera cuatro mil si Dios está ahí con los cuatro olvídate gloria a Jesús en la prostria ya está en la iglesia llena para que tú veas yo a veces me paro a veces porque yo a veces tan tarde de noche son diferentes días y yo me quedo afuera pero según digo una cosa digo la otra pueden haber cien mil personas esto no esto no depende del grupo que haya esto depende de la individualidad de la persona porque esas iglesias pueden estar llenas y si no te hablan de fornicación y la gente está fornicando pueden estar brincando y hablando en lengua y todo y si están adulterando de qué le vale estar ahí metido de qué le vale yo he visto un montón pero yo no voy a dejar el mensaje de salvación porque de qué vale que yo predique predique y pasen tantas cosas pero yo no le diga la verdad cuando yo dijera el impío impío de cierto morirás y tú no le dijeras el impío para que él se vuelva a su camino él morirá por su pecado pero yo demandaré su sangre de tu mano y viceversa si tú le dices al impío y él no se aparta y muere por su pecado tú habrás liberado tu alma o sea tenemos que entender la posición de nosotros hoy nosotros tenemos cuántos 10, 12 hermanitos verdad por ahí mañana pueden haber 100 pero yo no yo no yo le pido al señor siempre ser el mismo que cuando Carol me llame yo esté ahí para ella y porque hay gente que tiene 50 miembros y ni te miran después sí porque se crecen ya tienen la iglesia llena yo soy el mejor pastor tú sabes se le entran unos aires y esto no se trata de volumen porque tú sabes cuántos pastor y predicador hay en el mundo predicando y sus nombres no están escritos en el libro de los reinos de los cielos eso es lo que a mí me interesa los discípulos decían señor los demonios se los sujetan y tiembla y para aquí y para allá y le dijo él le dijo no te enfoques en eso le dijo yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo enfócate en que tu nombre esté inscrito en el reino de los cielos cuántos alaban a Dios eso también está flojo aleluya ahora gloria a Dios que Dios la siga llenando porque es mejor que esté una iglesia llena porque también según digo una cosa digo la otra la Biblia dice que lo cojo no se salga del camino para que sea que sanado para que vayan a un club que vayan a la iglesia verdad que sí que en algún momento si el predicador no lo dice el Espíritu Santo dice la Biblia que nos redargulle de pecado él es el que nos dice lo que estamos haciendo mal cierto no cierto cuántos han estado haciendo algo y esa vocecita te dice no esto no está bien verdad que sí o es abaja esto haz aquello verdad que sí gloria a Dios entonces dice verdad que después de la tribulación cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan Jesús dijo que tropezarán unos contra otros también dice estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra escuchen bien los espinos también están por aquí pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas cuánta gente confiando en dinero el powerball y los chavos si Dios te bendice con algo de alguna forma gloria a Jesús pero no pongas tu corazón en eso lo que dice la Biblia es que no pongamos el corazón en las riquezas porque que van a coger alas y se van a ir dice y las codicias y la codicia dice que la Biblia que codicia es idólatra es idólatria si ponemos algo primero que Dios sea hijo familia el shopping el trabajo primero que a Dios pudiéndolo poner después somos idólatras y ningún idólatra entrará en el reino de los cielos cuantos adoran la gloria de Jehová amén entonces dice que y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa y estos son los que fueron sembrados en buena tierra donde están esos que fueron sembrados en buena tierra levante la mano gloria a Dios aquí estamos levanta la mano ahí gloria a Jesús dice que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben cuánta gente lo que quiere es bendición bendíceme ay háblame lindo ay que tú no me hablas a mí una mujer me dijo que tú no me hablas lindo es que yo te hablo lo que Dios te da porque fulano me habla tan lindo y tú no tú siempre como 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 aquel profeta que le decía acá y acá dijo ah yo lo aborrezco porque siempre viene a hablarme y el otro rey lo reprendió pero ese profeta que no hablaba lindo era el profeta verdadero cuantos adoran la gloria de Jehová habían tres cuatrocientos profetas de mentiras que habían bajado ante el rey y le decían mentiras así vete que vas a ganar la batalla contra Raab de Engalad y eran mentiras cuando aquel Acap le dijo no no dime la verdad yo vi a Jehová reunido en el cielo con todo su ejército y decía cómo vamos a ir a hacer caer Acap y unos decían una cosa y otra y salió un espíritu de mentira y le preguntó Jehová cómo vas a ir a hacer caer Acap ser espíritu de mentira en boca de sus profetas cuántos adoran a Dios esta es la verdad que nos hace libres esta es la verdad que nos mantiene en la firmeza esta es la verdad que le agrada a Cristo hermano hermana pruébenme ahora en esto que Dios va a espaldar esta palabra y te vas a sentir más fortalecida porque esta palabra viene del espíritu no es de Leonel la palabra del espíritu nos da fortaleza nos posiciona nos dirige la semilla es la palabra de Dios pero verdaderamente gloria a Jesús y dice que esa y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra los que oyen la palabra y la reciben escuchen mire esto y dan fruto a 30 a 60 y a 100 por 1 tenemos que dar fruto diga conmigo voy a dar fruto para el Señor ya conmigo porque yo le pertenezco a Cristo también le dijo acaso se trae bueno lo vamos a dejar ahí ustedes pueden seguir el 21 lo vamos a dejar ahí gloria al Señor eso quiere el Señor que nosotros demos fruto escúcheme bien que si aquel se apagó vamos a orar por el que se apagó cuántos pastores han entregado la obra cuántos evangelistas se han apartado y esto no es que uno es de Dios no 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 esto le puede llegar a cualquiera porque estamos en un cuerpo la tribulación es difícil usted se cree que es fácil lo que hemos vivido mi esposa y yo con esa nena desde noviembre con aquel aparato de foto y eso metió gracias a Dios que se está sellando pero cada vez que la limpia esa nena llora y usted dice y como su Uriel le duele eso de la pierna si ella no no siente o sea ella no camina de la cintura para abajo como es eso right no sé ella en la cama llorando y mi esposa y yo por otro lado que hago sigo creyéndole al Señor porque no puedo hacer más nada aquí no hay marcha atrás aquí es para adelante siempre creyéndole a Cristo en algún momento usted va a ver que por la puerta de la iglesia va a entrar su Uriel y va a entrar Félix también y mi esposa va a estar bien contenta y la gloria postrera de nuestra casa será mayor y esa gloria de nosotros es de ustedes también y de ustedes también porque han sido parte siguen orando y estamos unidos un solo cuerpo y aunque usted no lo ve así pero mire como está ahí la hermana Aldi y pone y escribe y amén y lo compartía aquello eso es bien importante ¿por qué? porque yo soy de ustedes y yo estoy seguro que si Aldi viviera aquí y ella me está viendo por ahí cerca estuviera aquí con nosotros ¿por qué? porque no todo el mundo es malagradecido hay gente que agradece al Señor hay gente que dice si no fuera por Dios yo no estuviera viva que pasan unas tribulaciones unas situaciones unos procesos pero son agradecidos porque Dios mira el corazón y Dios conoce quién es quién así que eso es lo más importante que tú te esfuerces que seas valiente que prediques a tiempo afuera de tiempo que no te quites que pongas a Dios de número uno escúchame bien el tiempo se acaba Cristo viene ya esto está a punto de que una iglesia se durmió una virgen insensata está dormida una virgen prudente está llena de fuego está esperando al Señor ¿a dónde está Guillermo ahora mismo? está esperando que suene la trompeta para salir de entre los muertos a recibir su galardón ¿por qué? porque no se movió se mantuvo hasta el día que el Señor se lo llevó entonces si Dios lo hizo con Guillermo no lo puede hacer con nosotros Él está dispuesto pero tú y yo tenemos que pelear una batalla de la fe echar mano a la corona a la vida eterna a la cual hemos sido llamados gloria a Jehová y predicarle a todo el mundo a nuestros hijos a quien sea aunque no lo vean bien olvídese habla de verdad póngase su pantalón en su sitio mira Jesucristo murió por ti tienes que volverte a Dios tienes que aleluya pedirles perdón hay cosas que hay que hacer porque Cristo nos ama y olvídese si hay miles de personas en la iglesia o si hay cuatro porque yo les mire hermano yo les voy a decir esas iglesias que se llenan así búsquelas búsquelas a ver si la mayoría la falda está en tobillo no se pone ni una pintura ni una ni un nada entonces cuando usted vaya todo el mundo está de ese side enfermo ¿sabe por qué están contentos? porque hay más gente y esos están en la carne más sin embargo cuando los discípulos estaban en el aposento alto habían 500 y de 500 quedaron 120 porque no todo el mundo va a esperar al Señor estamos listos para recibirle si ahora mismo Dios te llama tú estás lista para irte con Él yo me hago esa pregunta yo si Cristo viene ahora mismo por eso que hago toda la noche Señor perdóname y por la mañana ¿sabe qué? antes yo era no que tú puedes que tú no pecas que tú aquello mentira a veces uno peca y no se da cuenta y hay que entender que estamos en una humanidad no pasarle la mano al pecado pero tampoco decir que no pecamos porque tenemos pecado en nosotros somos simplemente pecados por eso Cristo murió por nosotros porque somos pecadores y si pecamos abogados tenemos Jesucristo justo ahora la palabra nos enseña que a no practicarlo tú puedes caer en algún pecado pero no lo sigas haciendo vete y no peques más eso lo digo me lo digo yo a mí mismo porque yo no voy a ir allá no yo fui el pastor te acuerdas que tú me pusiste ya tú sabes no también yo tengo una batalla también yo tengo un camino que caminar también yo tengo aleluya que echar mano a la vida eterna y predicar la verdad y cada vez me convenzo más de muchas cosas y el Señor me sigue llenando de sabiduría y madurándome como pensaba cuando tenía 15 años no pienso ahora a veces digo Dios mío está bien que hay que temer pero tengo que tener cuidado con que el temor se convierta en miedo porque si si llego a tener miedo entonces muere la fe y sin fe es imposible agradar a Dios tengamos temor y temblor para lo malo lo malo malo lo bueno bueno y el miedo no hay miedo porque tengo a Cristo en mi vida todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo es nuestro la Biblia dice que todo es nuestro lo alto lo bajo los ángeles todo y somos todos de Cristo y Cristo es de Dios amén cuantos adoran alguien quiere decirme algo que aprendieron de la semilla tanta cosa que dije la semilla imagínense la vida abre la mano te voy a dar la semilla abre la mano abre la aquí viene semillita para esa siembre Núrby coge la semilla Aldi coge la semilla ahí coge la semilla para que la siembre la semilla es la palabra de Dios las buenas nuevas del Evangelio que Cristo murió por todos aleluya por todos murió porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo a condenar al mundo sino a que el mundo fuera salvo por él vamos a orar Padre en el nombre de Jesús gracias Dios del cielo por la palabra tu palabra nos retorna tras vacía Jehová gracias por Aldi por su casa mira sus peticiones sus necesidades veo la gloria tuya socota la basanda la basalla sobre ella sobre sus hijos veo tus promesas Dios mío que le hablaste a su mamá a su familia veo cosas grandes sobre Aldi sobre los que se han conectado ahí de manera especial sobre nuestra familia sobre estas siervas que están aquí sobre los que no pudieron venir hoy también porque sé que cosas grandes tú has empezado a hacer y cosas grandes tú terminarás gracias por la casa nuevamente de la hermana Nubi y de sus hijas Dios mío veo cosas grandes sobre ella reprendo al diablo y a todo género del mundo en el nombre de Jesús y ordeno Dios mío en tu nombre que se mueva todo obstáculo todo todo tropiezo aleluya que impida que vayan a tus pies Señor declaro esta familia para ti declaro los que vienen declaro que tú tocas puertas que haces cosas que rompen que construye porque tú eres el dueño de esta casa en tu tiempo ella en tu tiempo Nubi verá tu gloria aleluya dale fuerza fortalécela para que siga la pelea para que siga la batalla en su trabajo cada día para que siga ayudando también a Freddy Dios mío gracias por él gracias por cada alma cada vida mira caro Jehová llena la revista de la despoder de unción de lo alto abren los sentidos dirigen el camino hasta los demonios que vengan en contra de ella echalo fuera todo género de esa depresión de ese doble ánimo de desánimo de destrucción Dios mío declaramos los hijos la familia de ella para ti nuestra para la pastora sus hijas también nuestra familia declaramos a cada vida que nos ha pedido oración en esta hora en el nombre de Jesús esta ciudad declaramos Estados Unidos los gobiernos declaramos el mundo para Cristo gracias Jehová gracias tú vienes tu hijo viene en una nube creemos en ti perdona nuestros pecados ofensas y llévanos Dios mío cuando suene esa trompeta que podamos entrar a tus moradas celestiales si lo creo Dios si yo lo creo con estas hermanos Lima Sanda Lima escuché a Jehová que me dijo tú lo crees yo lo creo que dicen ustedes ustedes lo creen lo creemos Jehová que vamos para el cielo gracias por Cristo y el sacrificio para nuestro para nuestra vida gracias por este estudio un estudio más para tu gloria gracias por lo que estás haciendo lo que seguirás haciendo y lo que harás gracias por la iglesia el domingo y gracias por todas las bendiciones que hiciste en Florida que prontamente estaremos poniendo las evidencias en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice amén Dios te bendiga Dios te guarde Aldis un abrazo fuerte y a todos los que se han conectado que a lo mejor estaban esperando otras cosas y se fueron o están trabajando y entran después Dios los bendiga en sobremanera y aquí seguimos amén gracias por las oraciones Dios los bendiga a los guardes de todo corazón por favor si no tienen una iglesia oren para que Dios los lleva a la iglesia porque ahí es donde comienza todo donde Dios te ponga no te muevas amén busca a Dios busca a Jehová con todo tu corazón antes que sea verdad que se desaparezca Jehová porque dice la Biblia buscar a Jehová mientras pueda ser hallado amén así que sirvámosle con todo corazón con toda nuestra alma con todo nuestro ser y en la casa de Dios verdad estaré por largos días David dice verdad que se gozaba por ir a la casa del Señor amén yo sé que a veces es difícil pero cuando entramos por esas puertas entrar por las puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanzas verdad como decía el salmista dice la Biblia que wow hemos visto esa gloria cuando pasamos las puertas de la iglesia no sé verdad si te acuerdas de la cara venimos con tantas cargas y como que de momento eso se va yo he visto a Carol que viene como un guillá y después afuera hasta que habla hasta sola y va siguiéndose ¿por qué? porque el coso de Jehová es nuestra fortaleza y Dios no nos habla de estas cosas para hacernos daño ni usa la palabra en contra al contrario la palabra es ese es el alimento que nos mantiene que cuando veamos estas cosas sabemos que el día está cerca cuando de esta jamas de estos árboles estas manifestaciones que hay en el mundo las guerras rumores de guerra hambres pestes terremotos el odio sabemos que el día del señor está cerca y no lo digo porque aquel lo dice lo digo porque lo creo lo digo porque la biblia me lo enseña lo digo porque Dios es veraz porque Dios es soberano porque Dios es amor porque por tal de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo a hablar esta verdad por eso lo mataron por eso duró 33 años nada más amén porque por su ministerio fueron tres años y medio nada más porque porque era tantas cosas que hacía que el diablo tenía que matarlo porque hay tantos ministerios de Dios que el diablo los ha sacado gloria a Jesús porque porque le son tropiezos entonces tú y yo tenemos que entender que estamos creados para trabajar para Dios con el propósito de bendecir al mundo en el nombre de Jesús así que si estás en la iglesia quédate ahí sigue batallando sigue peleando la batalla la fe genuinamente no te salgas porque hay gente que dice no yo me voy y Dios me salva son mentiras cuando uno se aparta de la iglesia que es la puerta donde entran las ovejas la puerta angosta lo primero que empieza a pasar es que uno se enfría y cuando uno se enfría dejó la oración dejó todo llegó el cigajillo llegó la 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 bebida llegó aquello llegó lo otro y cuando venimos a ver lo que hay que llamar en la funeraria verdad para que nos entierren y no lo digo por nada porque a veces peleamos una batalla pero yo digo porque hay personas verdad que toman la mala decisión que es duro para no forzarse ir para atrás es una lucha es una lucha y aquí tenemos a Carlos yo no estoy jugando mira Carlos está aquí que estaba diciendo que tú te decías Carlos que cuando uno se aparta pasan muchas cosas pero es una lucha volver para atrás porque está contra el diablo y Dios que dice no olvides amén aleluya no olvides santo esa es la Débora tenemos a Débora aquí alabado sea Jehová así que estamos bien contentos gloria al Señor Aldi vamos a seguir orando por tu nene y por ti y vamos a ver la gloria de Jehová cuando puedas léete Isaías 61 al 2 esa palabra es para ti amén así que Dios los bendiga Dios los guarde cerramos y hasta el domingo a su nombre sea toda gloria Dios los bendiga